El ejército ruso estrechaba el jueves el cerco en el este de Ucrania. A casi 100 días de haber comenzado la guerra, Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, es decir, cerca de 125.000 kilómetros cuadrados. Así lo declaró el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo, Moscú se concentra en una guerra de desgaste, sobre todo en torno a la ciudad estratégica de Severodonetsk, para conquistar la cuenca minera del Donbass, controlada parcialmente desde 2014 por separatistas prorrusos. La OTAN confirmó que será un conflicto largo. Las guerras son por naturaleza impredecibles y por lo tanto solo tenemos que estar preparados para el largo plazo, porque lo que vemos es que esta guerra ahora se ha convertido en una guerra de desgaste, en la que los ucranianos están pagando un alto precio por defender su propio país en el campo de batalla. Un 80% de Severodonetsk está ocupada por las fuerzas rusas y hay combates en sus calles, según declaró el gobernador de la región, Sergei Gaidai. Unos 80 kilómetros al oeste, Donetsk, no se encuentra al margen de las hostilidades, especialmente en Slovyansk. Estoy aterrada, todavía no puedo creer que esto esté pasando con nosotros. Siento pena por todo. Tengo miedo por mi ciudad y miedo por mi país, y tengo miedo de que no haya nada a lo que volver. Simplemente nos vamos porque sabemos que tenemos que irnos. Solo quiero que ganemos lo antes posible y que todo salga bien. En las afueras de la ciudad de Donetsk, los separatistas prorrusos aseguraron que cortaron una de las dos rutas que permiten el abastecimiento de la cercana Avdivka, todavía en manos de Kiev. Antes del inicio de la guerra, las fuerzas rusas, o prorrusas, controlaban 43.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, desde la anexión de Crimea y la toma de un tercio del Donbass en 2014. Desde el 24 de febrero han avanzado en el este y en el sur, sobre todo a lo largo del litoral del Mar Negro y del Mar de Azov, y ya controlan un corredor costero estratégico que conecta el este de Rusia con Crimea. En el sur de Ucrania, donde Rusia también ha tomado amplias franjas, los ucranianos tratan de contraatacar mientras desde Moscú evocan posibles referéndums en julio para anexionarse las regiones conquistadas. El jueves, las fuerzas rusas bombardearon varias líneas de ferrocarril de la región de Leópolis al oeste, a donde suelen llegar las armas que los países occidentales envían a Ucrania. Después de casi 100 días de guerra, miles de muertos y millones de desplazados y exiliados, el conflicto también ha sacudido el mapa de seguridad en Europa. Y los países occidentales intentan desbloquear los puertos ucranianos en el Mar Negro para evitar una crisis alimentaria. Hay al menos 20 millones de toneladas de cereales que no pueden ser exportadas.